Puebla, sonidos y discursos. Transmí. Y ahora nos conectamos con el buen Mandy porque él, junto a un equipo de personas muy chidas, además, comandan una nave llamada el BID-803 que acaba de cumplir siete años. Uno de los foros que mejor recibe a las bandas foráneas. Si usted quiere tocar, tiene una banda en cualquier parte del país, no puede dejar de venir al BID-803, de contactarlos, de buscarle ahí que haya un espacio. Y además, sobrevivieron a la pandemia, que eso es también muy loable. Así que está con nosotros el buen Mandy. Cumplieron siete años el BID-803. ¿Cómo estás, Mandy? ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. Pues mira, gracias por la invitación a participar contigo esta noche. Pues ahí vamos, Hugo. Ya mira, siete años, ¿no? Pareciera que fue ayer. Digo, realmente la pandemia nos atoró dos años, ¿no? O sea, realmente estuvimos en stand-by. Y pues cinco años trabajando, ¿no? Y ya a partir de la pandemia, pues bueno, ya se empezó a trabajar, a hacer las cosas que venimos haciendo. Como tú lo ves, es un equipo muy, muy grande de trabajo. No solamente yo, digo, está Amaral, está Andrea, está toda la gente de producción, ingenieros de audio, etcétera, etcétera. Todo el personal. Y contentos, ¿no? Digo, realmente no es como muy fácil, ¿no? Sostener este proyecto, ¿no? Pero afortunadamente, digo, las cosas se van dando poco a poco. Las bandas locales, foráneas, nacionales, digo, hasta internacionales, pues nos han dado la confianza, ¿no? De poder trabajar con ellos. Digo, la verdad es un gustazo, un gusto seguir trabajando con toda la gente que se va acercando, ¿no? Digo, no es fácil, digo, pero es una satisfacción muy bonita cumplir ya este, te digo, los siete años ahí en el BID, digo. Oye, Mandy, celebraron el fin de semana pasada con Ana Pancha, pero yo quería hablar de este asunto, de que fue siendo necesario e imperioso un foro como el BID en la ciudad de Puebla, ¿no? Es decir, hay una gran demanda. Yo creo que ustedes sí reciben más solicitudes de las que pueden atender, supongo yo, porque me da esa impresión. ¿Es así? Sí, claro, o sea, digo, realmente aquí la intención, te digo, es trabajar de primera instancia con proyectos locales, ¿no? Como tal, o sea, nosotros nos damos a la tarea, no, de dar oportunidades, digo. Todos los músicos, no manches, son, es algo así muy cañón tener, digo. A veces llegan proyectos, digamos, CDMX, Veracruz, Oaxaca, etcétera, ¿no? Pero es por la onda de la agenda, sí se nos complica mucho este, pues como que decir, ah, pues, nos aventamos el tiro, ¿no? O sea, digo, realmente, afortunadamente, créeme que hasta el mes de agosto ya estamos así como que topados de fechas, ¿no? Y aquí la intención con los proyectos fuertes que llegan, pues la intención es siempre trabajar con un proyecto local, ¿no? Digo, esa es la intención, a grosso modo. Darle prioridad a la local, pero también han tenido a las grandes bandas, se acaba de ir Lino, Nava, ¿no? Claro, sí, sí, esa noticia, sí, como que nos cayó como un balde ayer, aproximadamente a las 11 de la noche, ¿no? Digo, desviándose un poquito del tema, pues sí, sabemos que Lino por ahí nos dictó unas dos veces, una vez con la Lupe y algún proyecto extra que vino por ahí. Y bueno, pues toda la escena o la gente que está adentrada de esta onda, pues sabemos que Lino fue un parteaguas, ¿no? De la escena del rock como tal, como guitarrista, y digo, principalmente con la lúpita, digo, ¿no? Hace poco perdimos a Sopi también, entonces son cosillas que, aunque creas que lo pasamos apercibido, pero pues la banda así como que lo resienten, ¿no? Digo, y a fin de cuentas, digo, nunca tuvimos la oportunidad de tener rastrillos, pero pues ellos habitualmente venían muy seguido a Puebla, ¿no? En El Espiral, en El Zócalo, etcétera. Sí, sí, sí. Pero pues así, ni hablando. Y ahí va trascendiendo también, a veces no medimos la trascendencia de este tipo de obras hasta que vemos la ausencia, ¿no? Claro, sí, desde luego. Sí, sí, pues se entiende, digo, lo vimos en su momento con Rita, ¿no? Claro, claro. Habitualmente, pues, llegaba aquí a Puebla, en el Zócalo, en los festivales, etcétera, ¿no? Posteriormente, digo, algo parecido, pues lo de Tavo, Tavo Limón, Torte, digo, la onda urbana también, apenas lo de San San, que tuvo un accidente. Claro. Se conjuntan muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente, pues, gente que extrañamos mucho. ¿Qué te puedo decir también? Bueno, este, como digo, este nombre de este amigo, Aterés Santos Sabina, ¿te acuerdas? Julio Díaz. Julio Díaz, claro. Julio Díaz también, todos son porcillas que, pues, sí le pegan a la banda, digo. Desgraciadamente, pues, sí, sucede eso, pero, pues, ahí vamos, mi amigo, digo, dándole, ¿no? Hasta donde el cuerpo y la fuerza nos dé, ¿no? Eso es, siete años del PID 803, que hay que decirle al público, ¿dónde se ubica? Para la banda de la Ciudad de México, para la banda de Puebla, ¿dónde se ubica? ¿Y cómo hacerle para contactarse con ustedes? Sí, pues, la 24 Norte, amigo, 24 Norte, 803, Colonia Ungol, que está muy pegadito ahí con, con el PID 803, pero, este, prácticamente está muy conjunta la, 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 la ubicación de nosotros. Y el teléfono es 22, 28, 74, 32, 00. Ah, claro. En la red, ¿no? Que por eso es como Vida, en Facebook, Instagram, Twitter, ¿no? Sí, sí, sí. Vida 803, viene el Real de Catorce, creo que viene la otra semana, es uno de los dos. Sí, pues, ya saben, los maestros de Cruz aquí con, este, pues, José Cruz, ¿no? Que es una... El jefe, el jefe, José Cruz. El jefe, el jefe, sí. Y el sábado de 18, este nuevo. Pues, bueno, Mandy, te agradecemos muchísimo haber compartido este momento. Sabemos que la celebración se dio el fin de semana, pero celebremos al 1803. Bueno, mira, justamente, pues, todo el mes tenemos eventos, digo, se platica como el fin de semana, con, nada, bancha, y, pero realmente, pues, todo el mes es, como, de festejos y, pues, agradecer a toda la banda, ¿no? Avisarle a toda la banda, eso. Sí, desde luego, digo, o sea, sin la gente público, pues, realmente, estos espacios no, no serían nada, ¿no? el agradecimiento de entrarse al público porque gracias a ellos se mantienen ciertos foros como lo podamos ver el agradecimiento es para ellos más que nada y a fin de cuentas la prensa, los músicos, staff, ingenieros sin fin de gente que llega aquí a la casa de todos ustedes como tal pues muchísimas gracias muchísimas gracias por esa casa y un abrazo a todo el equipo del Vito 803 hay que celebrarlo nos quedamos escuchando imaginando en esta fiesta a Nana Panch y nos vemos ahí ahí andamos mil gracias, saludos abrazo, gracias y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video